Yo te quiero pedir algo. Hemos hecho en América, durante todo el programa, hasta el día domingo, van a salir mensajes a las mamás. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Rosario, pero todo el mundo la conoce como Charo o Mamá Charo. Ok, te voy a dar solo 20 segundos o los que quieras para que le digas a Charo, a esa cámara. Mami, te amo con todo mi corazón. Sabes que eres una persona muy importante y muy especial para mí. Me da mucho gusto poder pasar esta cuarentena contigo, este día tan especial contigo. Y así no podamos comprar algún regalo o cualquier otra cosa material, creo que el poder vernos a los ojos, al menos, y llorar, aunque no nos podamos abrazar, es más que suficiente. Te amo, mami. ¿Aló? ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué pesada! ¡Sorpresa, hija! ¿Cómo estás, linda? Bien. Mi amor, aquí, mira, en complicidad con la producción, apareciendo siempre detrás de tus pasos. Hoy día me he maquillado yo y se va a correr todo porque yo no sé usar base. Señora Charito, ¿qué haría usted por su hija? Solita, muchas gracias realmente por esta comunicación. Bueno, realmente, bueno, pasando esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Tenemos ahora que celebrar este día domingo, que es un día tan especial, bueno, pues, junto a los que amamos, al menos los que podemos compartir, ¿no? Mi hija realmente, para mí, representa mucho, mucho. Ella es, ¿qué te digo?, perseverante. No decae fácilmente, quizás por lo mismo que encuentra en mí, en mi familia, ese apoyo que necesita, ¿no? Hay momentos en que sí, ella es la Daniela Ardilla, Viva, Viva Racha, ¿qué? Todo, toda, toda energía. Cuando era bebita, ahí veo una foto atrás, cuando ella era bebita, ¿qué le cantaba usted a ella? Bueno, había una, realmente, unas cancacitillas especiales. Una era para que se duerma, le cantaba Osito de Felpa. Cántele, por favor. Oh, bueno, a ver, ojalá salga la voz bonita. Era, bueno, esto, ¿no? Osito de felpa, juguete de niña, de muchachita, de una madrugada, le llevo el suelo. Al verme tan triste, creerá que es un sueño, que tu fiel amiga ya se haya ido, para no volver. Un aplauso al caballero. Señora, escúcheme, yo le quiero contar, quiero que se quede conmigo, porque Daniela no ha venido solamente a esta sorpresa, y ha venido para hacer posible que conozcamos una mamá que la vida le dio cinco hijos, pero tres de ellos tienen una dificultad, pero tienen mucha, mucha suerte de tener una madre como ella. Estos niños tienen, tres de ellos, son personas con una condición autista. Y esta mujer, en medio de todo, nunca ha claudicado en sacarlos adelante. Y Daniela, hoy, abrirá la esperanza para ellos. Quiero que usted le desee suerte y le diga que hagan lo mejor para poder ayudarlos. Perfecto. Sí, Cholita, hijita, yo sé, no necesito darte tantos detalles, pero sé que lo vas a hacer bien, porque donde tú pones tu mano, sobre todo para ayudar a la gente que lo necesita, siempre salen buenos resultados. En eso, en honor al Día de la Madre e Hija, punche y tú vas a ganar, y vas a hacer lo mejor para ellos. ¡Qué bonito! ¡Ay, no quería que llores! ¡Señora Charo, feliz día, la quiero un huevo! ¡Besos, besos, besos! ¡Feliz día! ¡Qué guay! ¡Qué lindo! ¡Ay, no quería que llores! ¡Ay, mi mamá siempre me hace llorar! ¡Tú siempre me haces llorar! ¡Ya no voy a venir! ¡No, no llores!